...trabajito señores, ok. El día de hoy vamos a trabajar con lo que es formato de formas, de imágenes, tablas y gráficos estadísticos, ok. En la parte de acá tenemos lo que viene de ser el contenido, ¿sí? Autoformas y formas de imagen, formato de Word app y ya vimos esta parte quizás, si colocamos, el formato de tablas, ok. Partes de una tabla, insertar una tabla, ok. Usar plantillas de tabla, configuración de tablas y tenemos lo que son los gráficos estadísticos, por último, ok. Muy bien. Luego tenemos la parte de lo que es la práctica, ya. Tenemos este diseño, ok. Me lo van a elaborar, ¿sí? Luego tenemos la parte de lo que... Este trabajito que está aquí, este periódico, es referencial. Me pueden hacer el periódico o me pueden hacer este pergamino diploma que tengo en la parte de acá. Cualquiera de los dos. Puede ser el pergamino diploma o si no, el diario que está en la parte de acá. ¿Sí? Al final voy a explicar cómo elaborar estos dos. Si alguien desea hacer el periódico, lo puede hacer el periódico, no hay problema. Si alguien desea hacer diploma, lo puede hacer. ¿Ya? Si alguien desea hacer los dos, perfecto, no hay problema. En total, me van a tener que hacer tres trabajos. Uno, la tabla, esta tabla que está en la parte de acá. Dos, el gráfico estadístico. Ojo, estos dos son lo mismo, ok. Son lo mismo. Realizamos este contenido y automáticamente me aparece en mí, mi gráfico estadístico. Esta tabla, los datos y automáticamente me aparece mi gráfico estadístico, ok. Este es el segundo trabajo. Luego, por último, tenemos lo que viene a ser el diploma que tenemos en la parte de acá, ¿no? Como repito, es el, bien el diploma o bien el periódico que está en la parte de acá. ¿Sí? Y a continuación, costadito, en su gráfico o en su tabla, le van a insertar esta T que está acá. Esta T, ok, que está con Ironman, ya, insertada en una imagen dentro de una plataforma. ¿Ok? Muy bien. Bien. Vuelvo a repetir. Tenemos tres trabajos, ¿ok? El primer trabajo, tenemos lo que viene a ser la tabla. Segundo trabajo, gráfico estadístico con sus datos. Y tercer trabajo, lo que viene a ser el diploma. Bien el diploma o, si no, el periódico que está en la parte de acá. Cualquiera de los dos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a empezar como primer plano, formato de imágenes y autoformas. ¿Correcto? Muy bien. Las autoformas o formas que ya se han, se ha cambiado anteriormente, era autoformas. Ahora simplemente lo conocemos como formas. ¿Correcto? Si nosotros damos una pestañita de insertar, vamos a la parte de lo que viene a ser formas. Aquí tenemos bastantes formas. ¿No? Una nube, una estrella. Y abajo tenemos otras opciones que nos van a permitir realizar tipo de comentarios. ¿Sí? Bien. Quizás las formas, si digo una forma, automáticamente me abre el formato de formas y todas las herramientas que quizás ustedes ya hayan explorado. ¿No? Pero acá viene el punto. ¿Qué pasa si yo quiero convertir una imagen en una nube? ¿Ok? O quiero convertir una imagen en una flecha. ¿Sí? A ver. Vamos a buscar en internet. A ver. Unas imágenes. Paisajes. Paisajes. Animalitos bebés. ¿Sí, no? Buenas noches, buenas noches. Listo. Creo que tengo muchas imágenes. Lo voy a activar, he hecho, guardo la imagen como. Lo voy a guardar en mi escritorio. Perdón, en la carpeta descargas. Guardo la imagen como. ¿Sí, no? Bueno, ya lo había subido. De esta manera se descargan las imágenes. Ya tiene que estar la imagen sola. No la van a descargar de la parte de los cuadritos múltiples. Listo. Creo que es suficiente. Ya está. De igual manera vamos a ver cómo, cómo poder subir una imagen en internet. Perdón, en mi Word. Hay dos maneras para insertar una imagen en Word. De insertar, me voy a imagen, imagen en internet o imagen nada más, imagen. Me voy a la carpeta descarga y inserto la imagen que yo deseo, ¿no? Ya está. La otra manera es de frente, ir de frente a la carpeta descarga o el lugar donde se han guardado las imágenes, ¿no? Miren que yo tengo el descarga. Pincho en descarga, control C, voy al Word, control V y automáticamente se pega en la parte de ahí, ¿no? Ahora, el problema de las imágenes es que no lo puedo mover fácilmente, ¿ya? Para yo poder mover rápidamente una imagen y que se mueve en toda mi hoja, simplemente voy, pincho la imagen y me voy a formato. En formato, ajustar, ajuste de texto en otras palabras, pincho en la parte de ahí. Y nuevamente la voy delante de texto o detrás de texto. Y me voy delante de texto. Y ya la puedo mover libremente a cualquier lado. Igual manera de la imagen, pincho en la parte de ahí, ajuste de texto, delante de texto. Si no, clic derecho igual, ¿no? Clic derecho. Me muestra ahí. Cualquier de dos modos. Muy bien. Pero acá el detalle es cómo convertir esta imagen en una nube. O cómo convertir esta imagen en una forma que tenemos en la parte de aquí. ¿Ok? ¿Cómo lo convierte esta imagen en un corazón? ¿No? Si yo dibujo, sale el corazón. ¿Ok? Muy bien. Para convertir las imágenes en formas, simplemente pinchamos la imagen y nos vamos a Formas. ¿Ok? Y en Formas tenemos acá una opción que nos permite... Buenas noches, buenas noches. Pinchamos la imagen nuevamente. Y me voy a la pestaña Formas. Y en Formas tengo una opción que me dice Recortar. ¿Ok? Antes en el Word salía acá de frente la forma que yo quería, ¿no? Pero en esta parte no. Tengo que pinchar la parte de Recortar. Y acá tengo... Quiero recortarlo. ¿Ok? Simplemente pincho la misma opción y se recorre automáticamente. ¿No? Muy bien. Pero yo no quiero recortarlo. Yo quiero convertirlo a ver en un corazón. Acá está el corazón. Pincho el corazón y automáticamente la imagen se me transforma en un corazón. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, si ustedes quieren hacer una tarjeta por ahí, lo pueden hacer. ¿Ya? Quiero un borde de color amarillo o rojo. Perfecto. Pincho la parte de borde. Le doy color borde. Pincho una parte de ahí. Y voy a la parte donde dice Grosor. Y Grosor, le voy a dar un grosor más o menos gruesito. Ya está. Con ese grosor puede quedar. ¿Ok? Muy bien. Si en caso que quiero convertir, quiero convertir esta imagen que está en la parte de acá. Quiero darle otro detalle, un estilo que viene automáticamente predeterminado en el mismo Word. Lo puedo hacer. Pincho una parte ahí. Y acá tengo varios modelitos que quizás a ustedes les van a servir. Y sé que algunos ya lo han utilizado. ¿No? Pincho una parte ahí. Ahora vamos a pinchar este de aquí. ¿Ya? Ahora, ya le he pinchado el formato. Este formato es ese marco que está en la parte de ahí. ¿No? Y ahora lo voy a convertir en una ¿qué? Lo voy a convertir en una forma de... A ver, en una nube. Pincho una nube. ¿Se dan cuenta? Automáticamente se da con este mismo formato que le he dado en el estilo. ¿Ok? Si en caso que no les gusta, lo pueden cambiar. Ya, pero lo cambia, pero sale con el estilo que está ahí. ¿Sí? Muy bien. De igual manera lo puedo mover libremente. Si quiero cambiar, bajar el tamaño, de igual manera puedo bajar el tamaño según sea pertinente. ¿No? Ya está. Queda ahí. Muy bien. Espero que esta parte de las imágenes haya quedado clara. Para poder moverlos y para realizar... Para realizar el diseño que les he dicho, de igual manera lo van a hacer en formas. ¿Qué es lo que hacen? Simplemente lo colocan, esta parte, la imagen de fondo, lo van a colocar como detrás de texto. Y se va a ir automáticamente la imagen de la carátula al fondo, ¿no? Para que ustedes puedan insertar un texto y todo lo demás. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí, jóvenes, con respecto a lo que son las imágenes. ¿Alguna pregunta? Bueno, repito nuevamente. De igual manera, si quieren trabajar con imagen, tienen varias herramientas que ustedes pueden explorar, ¿no? Normalmente con los bienes, la resolución de color, bueno, no compite mucho, ¿no? Pero si desea, lo pueden aplicar. Muy bien. Consecutivamente a esto, tenemos lo que viene a ser el WordArt, ¿ya? Que ya lo hemos visto anteriormente, ya lo hemos trabajado, pero de todas maneras vamos a ver esa parte, insertar, y acá tenemos el famoso WordArt, ¿no? A más abajito está la letra capital. Pincho una parte ahí, clics, y ya tenemos lo que viene a ser mi WordArt. ¿Ya? Puedo escribir un texto y todo lo demás. Este WordArt, aunque no lo crean, es una forma, ¿ok? Es una forma. ¿A qué me refiero? Si yo pincho una parte ahí, me voy a insertar, perdón. Me voy a formas, acá tengo un rectángulo, dibujo un rectángulo en una parte ahí y acá puedo colocar un texto, ¿no? Igualito. Espacio. Para el texto. Pincho lo mismo, ¿no? Y le puedo dar el modelo de texto que según se crea pertinente. ¿Sí? Lagrando el tamaño. ¿Y qué es lo que hago al final? Me voy a la misma herramienta de formas y le voy a quitar sin contorno, sin relleno y sin contorno. ¿Listo? ¿Se dan cuenta? Una forma lo hemos transformado en un WordArt. Es lo mismo. Si queremos aplicar un efecto, tenemos acá las opciones de efecto. ¿Ok? Darle un brillo. ¿Sí? Tenemos la opción de igual manera de transformar en una curvita. ¿Ok? Hay muchos modos para poder trabajar. Muy bien. Espero que esta parte haya quedado clara. El día de hoy tenemos una última clase, creo, de procesador de texto del Word. ¿Sí? Muy bien. A ver. Voy a explicar acá esta parte para que puedan hacer la T. El ícono de Superman. El ícono de Superman. Este es lo que están viendo. Quizás no lo tenemos en el Word. ¿Ya? O quizás esta T. Pero lo voy a explicar acá y ya no lo voy a volver a explicar nuevamente. ¿Ya? O quizás esta T de acá es una T. O una L o una R. No lo tenemos. Si ustedes van a buscar insertar, se van a matar buscando lo que viene a ser esa forma. La T no la tengo. ¿Sí? O una L no la tengo. O una M que ustedes quieren enseñar, tampoco la van a tener. Para ahí, ¿qué es lo que hago? Me voy a vista. Voy a utilizar la cuadrícula. ¿Se acuerdan, no? La cuadrícula que les he repetido varias veces. ¿Sí? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, vamos a insertar y vamos a ir a la opción de formas y vamos a ver una aplicación que me permite dibujar formas, que es esta de acá, que dice forma libre. Esta forma libre me va a permitir realizar trazos o formas nuevas, como la misma palabra dice formas libres. Inicio una parte de ahí. A ver, quiero dibujar una L. Dibujo mi L. Según, como lo quieren diseñar, ¿no? ¿No? Ahora, usted digo en este modo la L. Voy a hacer un poquito rápido, pero por lo menos me ha servido una parte de lo que tiene vista y vista de cuadrículas. Ya está mi L. Del mismo modo puedo dibujar una T, ¿ok? La L ya está. Ahora, ¿cómo voy a insertar una imagen a esta L? Es el detalle. Muy bien. Hay dos formas para realizar una imagen incluida en una forma. Hay dos formas, ¿ok? Como he seleccionado la forma, ¿ok? Y acá me sale, mira, relleno de forma. Este es el secreto para insertar una imagen a una forma. Se puede insertar una imagen, un relleno, un degradado, etc. Pincho una parte ahí y me voy simplemente a imagen. Clic en imagen, ¿dónde le quiero buscar? De mi equipo, ¿no? Y simplemente le doy la imagen que quiero ver. Listo, salió la imagen que quiero ver. ¿Ok? Muy bien. Los que tienen su ordenador, si desea, lo pueden hacer en estos momentos. Los dibujos dibujen cualquier forma. De igual manera pueden realizar cualquier nube, cualquier corazón, insertando una forma, ¿no? Y pueden insertar otra imagen. Lo pueden ir haciendo. Voy a esperar esta parte. Está en una imagen circular. A ver, pincho una parte ahí, circular. Ya saben, para moverlo libremente, tienen que colocarle ajuste de texto delante de texto. Muy bien, señores. Pueden hacerlo. Y les voy a dar unos dos minutos para que lo hagan. ¿Correcto? Si alguien tiene una pregunta para repetirlo, lo puedo repetir. ¿Sí? A ver, aplícanos, por favor. ¿Sí? Disculpe, ¿podría explicar la parte de ese de darle forma al dibujo? Ya. ¿Lo podría repetir? Ok, no hay problema. Perfecto. Muy bien. Le voy a repetir las dos partes, ¿ya? Cómo realizar la forma. A ver, vamos a... Voy a sacar la vista de cuadrícula. Lo voy a hacer en la parte de acá. ¿Ok? Voy a insertar para ello... Imágenes. Dos imágenes. Muy bien. Para poder mover la imagen, ya les mencioné, pincho la imagen, formato, ajuste de texto, delante de texto. Según como quiero. ¿No? Si quiero un fondo, obviamente ya lo coloqué detrás de texto. Pincho en la parte de acá, nuevamente, formato, ajuste de texto, delante de texto. Muy bien. Ya tengo. Voy a explicar las dos maneras, ¿ya? Pincho en la imagen, me voy a lo que viene a ser recortar. Abajito hay un botoncito, una opción. Y me voy a recortar a la forma. A ver, ¿qué quiero recortar? Quiero recortar a una flecha. Clic, listo. Ya está la flecha. Y acá me muestran las posibles herramientas que puedo utilizar. Recortar, de contorno, igual manera, el grosor, lo puedo colocar más brechito. Ya está. Lo mismo acá. Pincho en la imagen, me voy a forma. Recortar forma. Igual manera le puedo colocar, si deseamos, a ver, ¿qué le colocamos acá? A ver, estas opciones con puntiagudas. Ya está. Igual manera, porque se puede visualizar color negro, un color quizás más llamativo. Grosor, el color color. Ahora, vayamos a la parte de la forma. Cómo insertar una imagen exclusivamente en la forma, ¿no? Este sería cómo convertir una imagen en forma. La otra, cómo insertar una imagen a una forma. Muy bien. Pincho insertar, puedo dibujar si deseo, a ver, una luna. Ya está. Si quiero insertar una imagen en la luna, simplemente me voy a la parte donde dice relleno. ¿Ya? Pincho una opción de relleno y acá me dice, ¿no? Un degradado, una textura. Pero yo quiero una imagen. Pincho una imagen, me sale buscar dónde, qué imagen quieres insertar a esa luna. Y yo le doy quizás el niño que está acá. Listo, ya está. Ahora, si te pide una forma que no hay, la hacemos. A ver, una, una, ¿quién nos puede pedir? A ver, una, una forma que no hay. A ver, una letra, ¿ya? Vamos a la letra Z, a ver, la Z. Para dibujar una nueva forma, simplemente nos vamos a esta herramienta. Dicen líneas, ¿no? Al final tenemos una herramienta que dice forma libre. Forma libre es la... No hay ahí, ¿no? Una forma nueva en esta palabra. Pincho en forma libre, me voy a vista, me voy a bajito de reglas, línea de cuadrículas. Para que se arme en forma de cuadritos, para poder tener exactitud en los trazos que voy a realizar, ¿no? Me voy nuevamente a insertar, porque se me borró la herramienta de forma libre. Clic, forma libre. Bien. Acá dibujo la Z, a ver. La Z, ahí está, bien. Yo lo voy a hacer un poquito rápido. Aunque no lo crean, estoy dibujando, no se ve muy bien. Listo. Y ya está, mi Z, y le agrego simplemente un color de fondo. Ya está. Si en caso de que no quiero el color, me voy igualmente a la luna. Pincho la Z, me voy a formato, y me voy a relleno de forma. De igual manera, quiero llenarle, quiero llenarle con una imagen. Y le doy, le doy, le doy, le doy esta imagen al conejito, insertar, y ya está. Ya tenemos, en otras palabras, una forma, le hemos insertado una imagen, ¿no? Y vuelven de acá, a una forma, le hemos insertado una imagen. Una forma que ya había determinada, ¿no? Y esta la hemos creado. En la parte de arriba, más bien, hemos convertido imágenes a formas. Imágenes a formas. ¿Sí? Muy bien. Espero que haya quedado claro. Bien. Pueden aplicarlo si no se dan. Deben medio minuto que lo apliquen. Deben medio minuto. Bien, vamos a continuar ahora sí con la otra aplicación. Voy a presionar Control-E para borrar todo. Control-E, selecciona todo y suprimir. Listo. Limpio la hoja. Saco la parte de lo que son líneas de cuadrícula para poder trabajar correctamente y obtener un poco de fauna a mi hoja. Bien, me voy a la parte de la práctica. Ojo, ya tenemos para realizar esta aplicación. ¿Ya? Cualquier imagen, no nos va a pedir que sea la imagen de Ironman, cualquier imagen. ¿Ya? Muy bien. Ya hemos trabajado con lo que son las autoformas, borrar. Ahora vamos con lo que son las tablas. ¿Ya? Muy bien. Para las tablas tenemos tres aplicaciones importantes, nada más. Tenemos las filas, las columnas y las celdas. Las tablas se asemejan un poquito más que todo lo que son el Excel, ¿no? Si alguien quiere trabajar, vaciar datos, tablas, yo les recomiendo que lo hagan en el Excel. Es más flexible, más rápido y más veloz. Y luego lo pueden llevar, copiar y lo pueden pegar en Word. ¿Ok? Pero van a necesitar el trabajo. ¿Ya? Pero bueno, el día de hoy nos toca hablar de las tablas. Vamos a hacerlo lo más dinámico posible. ¿Ok? Bien. Vamos a ver cómo insertar una tabla. ¿Ok? Voy a hacer un Enter. Bien. Si alguien tiene un problema con una tabla, de igual manera en formas. ¿Ya? Como dijimos con ecuaciones y todo lo demás. Digo con una forma y dentro de la forma inserta la tabla y se puede mover para cualquier lado. Porque con las tablas hay que tener bastante cuidado. Son delicadas. Se mueven y a veces no se puede realizar a su sitio, ¿no? Bien. Vamos a insertar las tablas. Vamos a la pestañita Insertar. Nos vamos donde dice Tablas. Acá está. Pinchamos la opción Tablas. Lo podemos dibujar a simple vista. ¿Ok? O si no, lo podemos insertar directamente. ¿Ok? Lo más recomendable es insertarlo directamente, que es insertar tabla con esta aplicación. A ver. ¿De cuánto me está pidiendo? Él quiere una tabla 4x3. 4 columnas y 3 filas. ¿Ya? Aceptamos. Aceptamos. Y listo. Cuando ustedes insertan una tabla, automáticamente la tabla tiene dos parámetros para poder configurarse. ¿Ya? ¿Cuáles son? Es esta opción que está en la parte de acá, que me permite mover la tabla. ¿Ok? Y la opción que está en la esquina, que me permite agrandar. ¿Para qué me sirve poder agrandar? Miren, yo voy a escribir algo acá. Vamos a escribir la computadora. ¿Ok? ¿La computadora está centrada o no? Vamos a centrarlo. Inicio y lo centramos. Perfecto. Todos me dirán, la palabra computadora está centrada, pero yo le digo que no está centrada esta palabra. ¿Ya? No está centrada. Y les voy a demostrar por qué no está centrada. Cuando yo pincho en la parte de la tabla, me permite agrandar. Esta opción me permite agrandar toda la tabla consecutivamente. Pincho en esa opción y miren, ahora vuelvo a lanzar la pregunta. ¿Esta palabra está centrada o no está centrada? La mayoría, todos los formatos que yo veo a veces en los registros, en asistencias, no sé, en administración, en las municipalidades, hasta en la minero, envían documentos. Envían así este formato. No centrado, como sea. Caramba, pasa, digo yo. Tiene que centrar y tiene que estar en el medio, en la palabra. Para ello nos vamos, pinchamos en la parte de acá. La tabla nos muestra dos pestañitas nuevas. Uno es diseño, el diseño de la tabla, y otro es presentación. En presentación, tenemos la opción para poder centrar. Pinchamos en la parte de aquí, y ahora sí está correctamente centrado. ¿Ya? Bueno, nos vamos a tabla. Todos los herramientas nos muestran para poder trabajar opciones de tabla. ¿Sí? Ahora, para realizar una aplicación, yo puedo seleccionar, lo puedo seleccionar toda esta parte de acá, y simplemente lo puedo, lo puedo combinar. Derecho, acá me sale una opción que dice combinar celdas. ¿Ya? Y aclarando también, estas son una fila. Todo esto de acá es una fila. Tengo tres filas para aclarar esa parte. Ya las columnas son de forma vertical. Columna, 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 columna. Tengo cuatro columnas por tres filas. ¿Correto? Vamos a combinar ahora lo que viene a ser una columna. Selecciono, clic derecho, simplemente, combinar celdas. Y listo, ya se combinó. ¿Ok? Ahora, si quiero voltear, darle un giro a lo que viene a ser la palabra computadora, me voy a dirigir a las opciones de dirección de texto. Tengo una parte de aquí. Pincho en la parte de dirección de texto, y automáticamente me muestra estas opciones. ¿Cómo quiero el texto que me sale? De modo, de modo. Bueno, yo lo dejo en ese modo. ¿Correcto? Lo dejo en ese modo, lo selecciono, y le voy a dar un tamaño proporcionado. El mismo modo de la parte de acá. Selecciono, clic derecho, y le doy a la parte de combinar celdas. ¿Sí? Voy a colocar acá. De igual manera. Como les decía, no solamente es esta opción de centrado. ¿Ok? No solamente es esta opción de centrado. ¿Sí? Si yo centro esta opción, es una primera vista, pero la palabra no está centrado. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder centrar esta palabra? Me voy a la pestañita que despliega la tabla, diseño y presentación. ¿No? Me voy a presentación, y pincho en el medio que está en la parte de acá. Lo pincho en la parte de ahí, y ahora podemos decir que esta palabra está correctamente centrada. ¿Sí? Muy bien. Ya sabemos la alineación de la tabla, y cómo poder mover. Esta opción me permite mover la tabla, y esta opción me permite agrandar o achicar la tabla conjuntamente. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos manipular las columnas achicar o agrandar mecánicamente? Yo me voy a la columna, acá está. Me sale de clavito una cruz con dos flechas. Me está indicando que estoy seleccionando una columna. Pincho sin soltar, me sale una línea en toda la hoja, y simplemente lo jalo ahí. ¿Ok? De mismo modo en la parte de acá. Me tiene que salir ese símbolo. Una cruz prácticamente con dos flechitas, ¿no? Y jalo para ahí. Del mismo modo, hago con lo que viene de ser la fila. Pincho en la fila, me sale esa cruz, y empiezo a jalar. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos darle color, estilo, o otras aplicaciones? Simplemente nos vamos a diseño, y acá tenemos los modelitos. Se puede insertar uno por uno, o se puede seleccionar todo. Para seleccionar todo, se usa el mismo modo para poder mover la tabla. Así como la he movido, yo lo selecciono y se selecciona todo. O si no, pincho en la parte de arriba, voy a pinchar en la parte de arriba, ¿ok? Y simplemente arrastro. Es una manera para poder seleccionar todo, ¿no? Pero en este caso, yo lo voy a seleccionar con esta opción. Pincho esa opción, me voy a diseño, y puedo darle el cambio que quiera. ¿No? Hay varios modelitos, que quizás les van a servir a ustedes. Pues, ¿sí? Pero bueno, a mí no me interesa ninguno. Yo voy a crearlo, lo voy a personalizar a mi modo, ¿correcto? Pincho en la tabla nuevamente, y me voy a diseño. Y acá tengo las opciones para poder colocarle. Un color en especial, de fondo. ¿Ok? De igual manera, el estilo de borde, como lo quiero, quiero dos líneas, simplemente pincho en la parte de ahí, pincho en los bordes, automáticamente ya se dan dos líneas. Esta opción es para poder personalizar lo que es la tabla. ¿Ya? Lo estoy personalizando, los bordes con dos líneas. ¿Sí? De igual manera, si quiero un más grande, lo hago más grande. No hay ningún problema. Pincho en la parte de ahí, se va a poner más grande. ¿Ya? Quiero cambiar de pluma, lo puedo hacer el color. Ya está. O lo puedo arrastrar consecutivamente. Perdón, perdón. Listo. ¿Ok? Cualquiera de estos modos. De igual manera, podemos insertar los bordes, cambiarlo y todo lo demás. ¿Sí? Bien. Espero que esta parte ya quede aclaro. Si en caso que no les gustó, para hacer esa herramienta, pincho nada más esta opción. Me voy a lo que viene de presentación, que es eliminar. Eliminar toda la tabla. Y se va toda la tabla. ¿No? Si en caso de que no. Y hay otras herramientas más opciones que quizás ustedes no pueden desarrollar con el pasar del tiempo. Si no, con más playa en su casa y todo lo demás. ¿Sí? Pero bueno, las herramientas que les he utilizado son las más pertinentes, las más importantes. ¿Sí? Profesor, disculpe. Diga, dígame. Este, ¿cómo podría hacer a lo diagonal? ¿A lo diagonal? Bueno, ¿qué se refiere al contenido? La palabra, la computadora, ahí a lo diagonal. Ya, pero a este modo, ¿no? A ver, a ver. Ya, muy buena pregunta. Digamos, esta es la palabra, ¿no? ¿Así? ¿Seguro? ¿Así? Bueno, la palabra que está de este modo, ¿no? Vino diagonal. Sí. ¿Correcto? Exacto. Perfecto. Ya. Eso no lo tiene el Word. Ya, no lo tiene el Word. Pero sí lo pueden hacer con lo que viene a ser la autoforma, ¿no? Con la autoforma así se puede hacer. Lo podemos colocar ahí. De armar, se puede armar con esa parte. Vamos a colocar, a ver, acá vamos a colocar texto, ya. ¿Y por qué el Word no tiene esa aplicación? Más sí tiene esa aplicación lo que viene a ser el Excel. El Excel sí tiene esa aplicación que nos permite diseñar de cualquier forma, de cualquier modo, cualquier ángulo. ¿Ya? Lo podemos engañar en el Word con esta aplicación. Pero más no tiene. Las opciones de dirección del Word solamente las tenemos en la parte de aquí. ¿Ya? Que son estas partes únicas que tiene el Word. Vertical, horizontal, normal. ¿Sí? Muy bien. Ya para otra clase vamos a ver todas las bondades del Excel. El Excel sí es una herramienta maravillosa, en otras palabras. Tiene bastantes aplicaciones que son muy buenas y fáciles, ¿no? El objetivo simplemente es desarrollarlo. ¿Cómo utilizar la herramienta más pertinente, no? Es más fácil. Bien. Vayamos ahora a la parte de lo que viene a ser el gráfico estadístico. ¿Ok? Bien. Yo les he pedido que me hagan... A ver, ojo, acá tienen el modelito de la tabla. Ya les he indicado cómo colocar las opciones. ¿Sí? Y acá tenemos lo que viene a ser el gráfico estadístico. Este gráfico estadístico ustedes me lo tienen que hacer. Este modelito tal como está. ¿Ya? Si desean, pueden cambiar el color, pueden cambiar las formas y todo lo demás. Ya les voy a mostrar cómo cambiar el color a cada parte. Bien. Este gráfico estadístico sale a consecuencia de este contenido, de esta base de datos. ¿Sí? Muy bien. Yo lo voy a hacer de este modo, un modo más fácil. ¿Ok? Voy a borrar toda esta parte para ello. Control-A. Bien. Voy a ir a insertar. ¿Ok? Y vamos a buscar una parte donde me dice el gráfico. Lo tenemos en la parte de acá. ¿Ya? Más arriba de captura y más abajito de WordArt. ¿No? Que ya lo trabajamos. La grande pasada. Bien. Yo pincho el gráfico estadístico y automáticamente me muestra todos los posibles gráficos estadísticos que tenemos acá. En el Excel también lo tenemos. ¿No? De alguna manera yo recomiendo los gráficos estadísticos más utilizados en el Excel. Más flexible, más fácil. Esta automáticamente conecta al Excel. ¿No? Tenemos lineal, circular, barria, área, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y en esta parte de acá vamos buscando el gráfico, bueno, que más nos interesa, más pertinente. Yo voy a escoger una de columnas, que está en la parte de acá. También podéis escoger barras si desean. Yo me quedo con el columna, con la parte de acá. Y acepto. Al aceptar este gráfico estadístico, automáticamente me va a ligar a una hoja de cálculo emergente. ¿Ok? Acá está mi hoja de cálculo. Ahora, en esta hoja de cálculo tienes que agregar los datos, pues. ¿No? Voy a borrar estos dos. Clic derecho. Clic derecho. Eliminar. Ya está. Voy a colocar acá votos. Acá candidato. Vamos a poner las elecciones. Aliaga. Creo que sigue. Urresti. Lescano. Y por último, Castillo. Bueno, esta es mi visión que yo tengo, con respecto a las elecciones de 2021. ¿Ya? Bueno, acá faltó Perónica Mendoza. Verónica, ¿no? Ya. Y acá le voy a colocar la proporción de cada uno. A ver, ¿cuántos de votos tiene Pedro Castillo? Digamos que tiene 77 votos. ¿Cuántos tiene el escándalo? Un empate, una posiblemente segunda vuelta. 65. Urresti tiene 40. Aliaga tiene 20. Y, como se dan cuenta, automáticamente, miren, ya me está saliendo mi gráfico estadístico. ¿Sí? Aliaga, Urresti, Scano, Castillo. Automáticamente. Una vez que ya he terminado mi gráfico estadístico, simplemente lo voy a cerrar. Cierro la ventanita del Excel. ¿Ok? Ya está. Para colocarle formato o darle un cambio, simplemente yo presioné doble clic en mi gráfico estadístico y me salen las opciones de relleno y todo lo demás. ¿Ya? Pero voy a dejar para después. Pero ahorita lo que nos interesa es que un gráfico estadístico no puede ser un gráfico estadístico si no tiene nombres, los ejes, X y Y, la serie, otras palabras y un título. ¿Ok? Para ello tenemos que buscar nosotros, tenemos que buscar nosotros un modelo que me muestre esas cuatro aplicaciones que les he dicho. ¿Ok? Para ello vamos a explorar. Acá dice diseño. Hago una pestañita exclusivamente de lo que viene desde el gráfico estadístico, diseño. ¿Ya? Para ello lo que más nos interesa puede ser el cambio de color, ¿no? Si ustedes crean pertinente. El diseño. Agregar elementos gráficos. Eso es bien importante. ¿Ok? Y el diseño. El diseño es importante ¿por qué? Porque acá voy a elegir modelo que me permite resaltar los títulos. A ver, ¿cuáles son los que tienen los cuatro títulos? Acá está. Este es un gráfico completo con los ejes y serie, ¿no? Pincho una parte ahí. Y acá voy a colocar, ¿no? Elecciones 2021. Veintiuno. Ya está. Acá va a ser votos. En la parte de acá, candidatos. En la parte de acá puede ser el número de votos o porcentaje de votos. Ya está. Y hace uno como guía relacionado. Muy bien. Ya tengo mi gráfico estadístico. Ahora el detalle es cómo lo muevo, qué hago para moverlo. ¿Ok? Puedo trabajar con diseño de texto. Delante de texto. Se mueve. Ahora sí se mueve. Similar a la imagen. ¿Correcto? O si no, lo pueden insertar dentro de una forma y lo pueden mover de igual manera. ¿Sí? Bien. Ya tengo mi gráfico estadístico con las cuatro partes importantes que les he mencionado. El título, los ejes y serial. ¿Ok? Pero yo quiero acá que las cantidades me muestren en la parte superior de arriba. ¿Ok? ¿Qué es lo que hago? Para ello me voy a lo que viene a ser diseño. Y me voy donde dice agregar elementos gráficos. Pincho en la parte de ahí. Y me voy donde dice, a ver, busco la imagen nada más del modelito. Acá hay un modelito con opciones en la parte de arriba. ¿No? Y me muestra la opción que me permite realizar extremo, extremo. ¿Sí? Pincho esta opción o puedo pinchar también esta. Que me permite insertar el contenido o el porcentaje dentro de la columna. ¿Sí? Cualquier de los modos. Yo utilizo el de acá. El extremo interno. Listo. Para tener una longitud más precisa. Muy bien. ¿Qué más? Ahora solamente me faltaría el color de fondo. Pincho en la parte de ahí. Me voy a diseño formato. Acá me muestra los formatos posibles que tengo. Similar a una forma. Y puedo agregar un formato según el modelo que uno quiera. Ya está. Bueno, voy a elegir otro porque el color... Ya está. Lo mismo sucede con la barra que está adentro. Pincho en la barra que está adentro. Se selecciona y vamos a ver si puede cambiar. Vamos a ver si podemos cambiar. Ahí está. En torno más oscuro. Listo. Lo mismo sucede con los títulos. Clic derecho. Dar formato de título. Lo puedo hacer con esta parte de acá que es relleno. O si no, me voy en esta parte de acá. Que es lo mismo. ¿Ya? Listo. A ver, elegimos otro color. Ya está. Lo mismo con la parte de arriba. Lo puedo cambiar. Un degradado. Etcétera. Uno como quiera. Lo mismo con lo que viene a ser las columnas. Lo podemos generar con relleno, mensolio, degradado, una imagen, etcétera. O si no, lo desarrollamos en la parte de aquí. ¿Ok? Lo mismo. Imagen, degradado, lo mismo que sea en el costado. Textura, pescaíto, textura. Lo mismo que la parte de aquí. ¿Ok? Hacer la textura. Sí, de la textura. Otras palabras, lo mismo. ¿Sí? Pero bueno, yo me defiendo o puedo visualizar mejor esta forma. Me voy a esta parte que está acá. Listo. Muy bien. De este modo, señores, quiero que me elaboren su gráfico estadístico. No les voy a pedir más. Hagan esta parte primeramente. Ya luego pueden explorar muchas opciones que son muy importantes. ¿Ok? Bien. Bien. Les recomiendo que hagan estas que son básicas. Simplemente yo he utilizado la opción. Diseño. Rápido. Agregar elementos gráficos. Ahí pueden ver los dibujitos. Que muestra más opciones. ¿Ok? De igual manera puedo cambiar el color si yo deseo. ¿Ok? De igual manera puedo cambiar acá el modelo. ¿Ok? O el estilo. ¿Ok? Perfecto. Muy bien, señores. Espero que haya quedado claro esta parte. Les doy un tiempito para que ustedes lo puedan ir aplicando. Si en caso que tienen una duda, me la dice. ¿Ok? Pueden ir aplicándolo si sean jóvenes. Ya está. ¿Cómo vamos a realizar este diploma? O si no, ¿cómo realizar el PIO ICO? ¿Ok? Yo lo voy a mostrar acá. De igual manera voy a hacer control E. Y cierro esta ventana. Y ya está. Voy a utilizar el mismo código de ayer. ¿Ven? Ya está. Y voy a trabajar con formas. Para hacer el periódico simplemente todos con formas. Formas rectangulares. Ahí está. Simplemente vamos a copiar. A ver. Ojo para hacer el periódico. Control C. Agregar texto. Control V. Pincho la forma. Me voy a justificar. Color de texto. Color negro. Y vamos a colocarle en formas sin relleno. O un relleno blanco. Sin relleno. Color de texto negro. Ahí está. Listo. Vamos a borrar todo lo que está acá abajo. Lo voy a duplicar. Muy bien. De este modo. Me pueden ir generando lo que viene a ser su periódico. ¿Ok? Si alguien tiene quizás. Un contenido adecuado. Lo puede hacer. Sin caso que me pide color. Y sin contorno. Saco el contorno. Sin contorno. Y simplemente le doy un color. De igual manera lo voy duplicando. Control C. Control V. Para hacer lo que son las columnas. ¿No? Y voy a insertar. Y voy a insertar. Me voy a insertar una imagen. Ajuste de texto. Delante de texto. y voy generando la imagen de este modo con su contenido. Y ya está. Muy bien. De igual manera. Si quiero agrandarlo un poquito más. Ya está. Para que esté bien alineado. Para que esté bien alineado y tomo además. ¿Sí? Sin caso quiero hacer algo extra. Lo puedo hacer control C. Control V. Un texto más. Un texto más. Y ya está. Más dirigido. Ya estoy mejor. Ok, de igual manera puedo cambiar de color Listo Muy bien jóvenes, ahí tienen Ahí tienen el modelo Cómo realizar el trabajo Ok, si en caso que quieren Realizar el pediobérico ¿Sí? Algo similar A lo que tienen en la parte acá Algo similar, ok Si desean en la parte de arriba el mundo Lo pueden seleccionar, lo pueden cortar Lo pueden colocar, pero más bien todo lo demás Las líneas y todo lo demás Lo tienen que realizar ¿Sí? Muy bien Ahora vamos con respecto a lo que viene a ser El diploma ¿Ok? Cómo vamos a diseñar el diploma Archivo Nuevo Nuevo documento Lo primero que tengo que hacer A ver, lo primero que tengo que hacer Es colocar mi hoja de tamaño horizontal ¿Correcto? Me voy a formato Me voy a orientación ¿Correcto? Me voy a orientación Pincho en la parte de ahí Hay una opción que hice bajito Horizontal Pincho horizontal Automáticamente puedo ver mi hoja De forma horizontal A ver Voy a realizar todo el trabajo Y al final voy a insertar la imagen Que les he enviado Yo en el trabajo Les he enviado una imagen ¿Ok? Les he enviado esta imagen Que está en la parte de acá ¿Sí? Simplemente la tenemos que voltear Pero esta imagen La vamos a colocar al final ¿Ok? Porque si no me va a distorsionar Todo mi texto y mi contenido Al final va la imagen ¿Sí? Bien Para ello tengo que colocar Buscar imágenes De mi estudio de educación A ver Vamos a buscar Logo de 3 Bien Bien Acá lo tengo ¿Qué más voy a buscar? Voy a buscar A ver ¿Qué más? Una cinta Cinta Negra ¿No? Una cinta Normal O un adorno En especial Que ustedes crean Conveniente Para que lo puedan utilizar ¿Sí? Cualquier modo O si no Ya ustedes Pueden buscarle En internet Para poder modificarlo Que tenga una opción También Lo puedo utilizar Ahora Si ustedes quieren Buscar una imagen Que no tenga fondo De esta manera Lo voy a guardar Cuando la imagen En common Pueden buscarlo Con las palabras PNG ¿Ya? Las imágenes PNG No tienen fondo ¿Sí? Pero bien Bien En la parte de abajo Voy a colocar Tal como me está mostrando Mi modelo ¿No? El modelo Me está diciendo A ver Diploma A una Colocar acá Diploma A ver Todas las palabras Yo les recomiendo Que lo coloquen Con formas Saltar Formas ¿Ya? Ya está seleccionando Una forma Y le vamos a dar Lo que viene De los alcances De tamaño Tipo de letra Tipo de letra No está Un poco más grande Y del mismo modo Le vamos a quitar El relleno Y el contorno Y le vamos a dar Un Un estilo Bueno El color De la diploma Es ese color Otorgado Aquí Voy a copiar Esa forma A dos puntos Colocan su nombre En ustedes ¿No? Y le voy a colocar Nombre Listo Selecciono Esa parte Que está En la parte Y simplemente Le voy a bajar En la proporción Del tamaño ¿Ok? Está un poco Distorsionado Sin contorno Hay que En vez de la cinta Me van a colocar Su nombre Y a ustedes Le pueden colocar Todo Le pueden colocar Toda la aplicación Le voy a colocar A lo mejor Todo Todo el apellido Completo Y voy a buscar Una foto Ya está Una foto Mía Por ahí Ya está Que se tiene Guadalito ¿No? Aquí en YouTube Guarda la imagen Como Ya está Insertan su foto Ajuste de texto Delante de texto Lo voy a recortar Pincho recortar Y me está pidiendo En forma circular ¿No? Coloco la parte circular Recortar Circo Igual manera Le doy un contorno Rojo puede ser Igual manera Un grosor Para que se pueda visualizar Mucho mejor Listo Una vez que ya he terminado Todo el diseño Prácticamente Recién voy a agregar Lo que viene a ser La En otras palabras El diploma Me voy a insertar Imagen O si no Me voy De frente A extraer La imagen Que está En el escritorio Que está Control C Control U ¿Ok? Listo Claro Mucho cuidado Se me ha insertado Dentro de la forma ¿Ya? Mucho cuidado Ya Hasta ahora sí Tengo que hacer un clic En la hoja blanca En la parte Al final Si es posible O en la esquinita Para que me aparezca En la hoja de Word Muy bien No lo muevo Le voy a colocar Formato Le voy a colocar Ajuste de texto Detrás de texto ¿Ok? En esta parte Le voy a colocar Detrás de texto Porque no quiero Que esté delante Si no Me voy a tapar Todo Detrás de texto O si no También tenemos Las opciones Para poder enviarlo Al fondo Y todo lo demás Detrás de texto ¿Sí? De enviar a Enviar a fondo También se puede revisar O enviar Atrás ¿Sí? Una vez que ya esté Este modo Lo voy a Tratar el giro Ya está Y lo voy a achicar Para que se sitúe Dentro Lo puedo cambiar Lo puedo mover Según Como ustedes desean Que salga La imagen Ya está Lo voy Acomodando Nada más Me voy al Diploma Lo voy agregando aquí Donde va a salir La firma Ya está La imagen Perfecto ¿Qué más? Voy a insertar Otra imagen O si acaso La de ahí Y creo que no Busqué la imagen De 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 Si en caso Que no tenemos La opción Para borrar Definir Color Y automáticamente Podemos borrar El fondo Ajuste de texto Delante de texto No ha sido muy preciso Porque me ha parecido Que ha un degradado Eso lo puedo borrar Con recortar ¿Ya? Lo vuelvo a repetir ¿Ok? Lo vuelvo a repetir Para borrar El fondo En Word Lo podemos hacer Siempre en cuanto Mucho mejor Cuando el color Es sólido Y es un color puro Si hay un degradado No vamos a poder Borrar el color ¿Ya? O sea Borrar la parte Que se ha seleccionado Nada más En este caso Delante de texto Lo voy a colocar Aquí hay un degradado Mira Un degradado Con la sombra ¿Ok? Pincho La imagen Que quiero borrar El fondo Me voy a Colores Color Y me voy a la parte Definir color transparente ¿Ya? De todas maneras Va a estar en el video Pincho en la parte de ahí Y Clic En la parte Que quiero borrar ¿Ya está? Ahora ¿Cómo borro la parte de abajo? Perfecto Me voy a recortar Lo puedo recortar Y lo recorto Casi en el límite Para hacer un recorte Más previso Agrando la hoja Y simplemente Lo recorto Lo recorto Ya Preciso Como va a estar En un tamaño Más Movedado Ya puede ver Todo el espacio Ya está Coloco una parte De aquí Igual manera Con formas O borrar En este caso Borrar voy a utilizar Coloco el número Uno Primer lugar En maestría A ver He sacado Un Un diploma En orden de mérito ¿No? Según Que va pertinente Muy bien Bien Ya tengo mi diploma En la parte de acá Puedo agregar Otras cositas más Sin caso Que me gustan Ya les indiqué Sin caso Que ustedes quieran Buscar información O algo por el estilo Este es un Un logo JPNG Porque me doy cuenta Que tiene cuadritos En la parte de arriba Cuando yo lo voy a guardar Viene en clic derecho Guardar imagen como Me muestra acá PNG Al ser PNG Es una imagen Sin fondo ¿Ok? Yo lo voy a guardar Van a ver Que ya no tiene fondo ¿Si? Si yo Pincho esta imagen Si hago clic derecho Guardar imagen como Es jpng La jpg La jpg Obviamente Que tiene fondo Voy a hacer los dos Guardados Para que ustedes vean Cuál es la diferencia ¿Ok? JPG Este es el png ¿Ok? Obviamente Este png Está sin fondo Control C Y lo llevo A la hoja de trabajo Control V Y ya lo tengo En la parte de acá Como se han dado cuenta Es una imagen Sin fondo Formato Ajuste de texto Delante de texto Listo Ya lo tengo En la parte De ahí ¿Ok? De igual manera Si ustedes quieren hacer Un diseño O algo por ahí Podemos buscar El marco Buscamos Marcos PNG Enter Automáticamente Me muestra Bastantes marcos PNG ¿Ok? Y puedo buscar Un más o menos Pertinente Y ten mucho cuidado Porque a veces Son jpg ¿Ok? A ver de acá Aunque es De igual manera Acá Vamos a visualizarlo El osito Pug De igual manera Estos marcos Ya vamos a ver Que marco es Jpng Perdón Aquí derecho Guardar imagen Encommod Y este marco Es PNG No me va a permitir Realizar el diseño Piquero Igual mandarle El de acá A ver Vamos a sacar El de ahí Aunque me está Pareciendo Un fondo blanco Cuando me aparece El fondo blanco Quiere decir Que no es Este acá Puede ser Vamos a ver ¿Cómo sé Que es Una imagen PNG? Porque me estamos En este cuadrito A ver Clic derecho Guardar imagen Como También jpg No es Lo que deseamos Vamos a buscar Otro de aquí Clic derecho Guardar imagen Como Este si es Un png Ok Vamos a colocarlo Con Uno PNG Guardar Clic Y acá Clic Derecho Guardar imagen Como También es un png Dos Perfecto Nos quedamos Con ese de ahí Ok Voy a abrir Otro archivo Nuevo Si alguien está Está Interesado En revisar Diseños No puede utilizar Estas opciones Formato Horizontal Bien Voy a extraer Mi imagen A la que quiero Que me salga Vamos a A ver A mi foto Ya está Nos recortamos La foto Exclusivamente Para que salga La foto Nada más Muy bien Y esta foto La vamos a colocar Detrás De texto Ya está Para que se muestre Detrás Muy bien Ahora traigo Las imágenes Que he buscado Internet A ver De acá Vamos a agrandarlo Un poquito más Para que ustedes puedan ver Ya está Muy bien Lo voy a colocar Delante de texto Ya está Delante Y le vamos a colocar Vamos a precisar La imagen Listo Ya lo tenemos En la parte de ahí ¿No? Si alguien desea Buscar en internet Una rosa Una flor Un pajarito PNG Lo puede hacer Lo puede colocar De igual manera Para que salga Bonito Como una presentación Lo podemos realizar En toda la hoja Vamos a ir Siempre y cuando Acommodando la imagen Hay programas Exclusivamente Para esto ¿No? Para realizar Diseño ¿No? Bien Ahí lo tenemos Similar Al diploma Que hemos creado ¿No? Ya Ustedes Le dejo a ustedes Para que ustedes Usen su creatividad De un modo Un modo exacto Y que tenga Bastante presencia ¿Sí? Muy bien señores Hasta aquí Alguna duda ¿Ok? En esta parte Lo que viene Es de este diseño Hagan el título Lo pueden adecuar A lo que viene A ser Perú ¿Ok? Acá están Algunas cositas Que de México ¿Ok? Ahí tienen Luego El Ministerio de Educación Su foto Por favor Una pequeña cinta En la parte Ahí O cualquier otra Aplicación Una medalla No sé Igual manera Por haber concluido Obviamente El curso De No sé Ofimática De diseño gráfico Una maestría Doctorado Etcétera ¿No? Aquí tenemos también La firma del director Y la firma del profesor Acá ¿Correcto? Lo pueden adecuar A su entorno Y hoy en la parte De acá También he insertado Un cuadro ¿Ok? He insertado acá Un marco ¿No? Este es un marco ¿Ah? Este está ahí Con puntitos negros Es un marco PNG Es una cinta Nada más Si desean Lo insertan Si desean No ¿Sí? Muy bien Señores Hasta aquí Alguna pregunta Alguna duda Con respecto A su trabajo Que tienen que elaborar Estoy dispuesto A responder preguntas Una consulta Sobre la diploma Puede ser Con cualquier dato No exactamente Como dejado En el trabajo En la práctica Sí Con cualquier dato Pero que cumpla Esas expectativas No hay ningún problema ¿Ya? También la foto Puede ser cualquiera Todo eso No Tiene que ser su foto Más bien de ustedes Se capturan Nada más Obviamente Su nombre También por favor ¿Sí? Su nombre completo También por favor ¿Y cuándo se presentaría Este trabajo? Este trabajo Se va a revisar Antes del día martes Porque el día martes Vamos a empezar Con lo que son Hojas de cálculo Y es el extra De otras palabras ¿Sí? Esta sería La última práctica Que tienen Con respecto A lo que es el Word Gracias Ahí está bien Gracias Ok Por la información Bueno Les recomiendo Que lo hagan ahora Ya Les voy a dar Unos momentos A partir de las 7 y 20 Para que puedan Elaborar su trabajo Cosa que ya no Estén haciendo En el otro día ¿No? Yo sé que tenemos Vaya cosas que hacer ¿No? Aprovechen ese tiempo Hagan otra Sencillo Y ya Listo Lo envía ¿Ok? Muy bien Les dejo Para que vayan Elaborando Y Acá en 10 minutos De igual manera Voy a ir repasando Perdón Los puntos Quizás Son un poquito Complicaditos ¿Sí? Muy bien Les voy a dejar Si no hay más preguntas Jóvenes Gracias.